En Parashat Vayegi se nos transmite un mensaje trascendental, un mensaje para todos los hijos de Israel, no importa el contexto geográfico en el cual nos encontremos. Y Simcha Elohim que Efraim veji menashe. Israel pide a todos los hijos de Israel que sean como Efraim y como menashe. Y en realidad cuando leemos esta sección de la historia, lo que esperamos es que todos los hijos de Israel sean como Yosef, el hermano más destacado de todos, el que pasó en la historia conocido como Yosef al-Zadik, Yosef el justo, el que hizo lo correcto ante los ojos del Creador. ¿Por qué no ser como Yosef? ¿Por qué Israel dice que todos mis hijos sean como Efraim y como menashe? Yosef por supuesto nació en la familia de Yaacov, tuvo la asistencia de Yaacov, vivió en la tierra de Israel. La gran diferencia entre Yosef y sus hijos es que sus hijos sí, estuvieron la guianza del Zadik, pero sus hijos no fueron a un Bet Mitrash, sus hijos no pudieron ir a una sinagoga, a un centro comunitario hebreo. Sus hijos Efraim y menashe decidieron por ellos mismos mantener el legado patriarcal, el legado de Israel, que es ser una luz al resto de la humanidad. Y esa es la gran diferencia entre Yosef y sus hijos. Yosef es el Zadik, sus hijos no son Zadikim, o sea no tienen la altura espiritual quizás de Yosef. Por ello es que Israel y a Yaacov, el padre de Yosef, le pide a todos los hijos de Israel, de aquel momento y del futuro, no que todos alcancen la magnitud, el crecimiento espiritual del Zadik, de Yosef. No, al menos que todos alcancen el grado de identidad que tenían Efraim y menashe, que pudieron decidir por ellos mismos imitar los atributos, las enseñanzas, ponerlas en práctica de su padre Yosef. Y es por ello que Israel dice que todos los hijos de Israel sean como aquellos que pese que estuvieron en Egipto, pese que no tuvieron un centro comunitario al cual asistir, pudieron mantener su identidad hebrea. Quiero que todos sigamos este patrón, el patrón de Efraim y menashe, decidir por nosotros mismos, seguir la identidad hebrea y seguir el legado patriarcal.